39 El ensayo desarrollista, Frondizi. Guido. Azules y colorados. Illa. Frondizi tiene 51 años cuando asume el gobierno. Representa más edad. Es flaco, desgarbado, usa grandes anteojos que acreditan su condición de intelectual. Cuenta con antecedentes marxistas pues, luego de militar en el reformismo estudiantil, dentro del grupo Insurrexit, ha sido abogado del Socorro Rojo Internacional. Practica ahora un realismo pragmático y son reconocidas su lucidez y habilidad política. Dos de sus hermanos son izquierdistas, Rissieri y Silvio, filósofo aquel y político este, mentor del grupo Praxis, trozquista. Llega al poder en condiciones sumamente delicadas. Los hombres de la revolución libertadora en su versión posterior a Lonardi, frustrados sus deseos de ver presidente a Balvin, lo miran como a un enemigo, ya que, aunque él lo niegue enfáticamente, saben que ha sido encumbrado por los votos peronistas, en virtud de un pacto con Perón. Y Aramburu deberá superar fuertes presiones para cumplir la palabra empeñada de entregarle el bastón presidencial. Conservando los gorilas, no obstante, el control absoluto de las Fuerzas Armadas, a cuyo frente han colocado jefes afines. El peronismo, por su parte, se apresta a cobrar el precio del aporte electoral suministrado a la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, el partido de Frondizi, sin reparar en la precaria situación que éste atraviesa. Para peor, el panorama económico resulta pésimo. En materia internacional, el nuevo presidente se declara occidental y cristiano, manteniendo la alineación del país con los Estados Unidos, pero procurando a la vez gravitar en el bloque que se conocerá como Tercer Mundo. Su decisión de establecer la libertad de enseñanza, permitiendo el funcionamiento de universidades privadas, le granjea el apoyo de la Iglesia y una violenta oposición de la izquierda, que se nucleará tras su hermano Rissieri, que es rector de la Universidad de Buenos Aires. Y, en lo que a economía se refiere, pondrá en marcha una profunda transformación. Para llevarla a cabo, no vacila en actuar de manera diametralmente opuesta a los principios que sostuviera en petróleo y política, abriendo la explotación petrolera a compañías extranjeras. Facilita asimismo la radicación de varias fábricas de automóviles, que inician su producción en gran escala. Y constituye Segba, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, empresa estatal que obtiene créditos del exterior para renovar usinas y redes de distribución. Cuenta Frondizi con dotes de estadista. Pero tropieza con un grave problema, no suscita confianza, no logra ser creído. La izquierda abomina de él, debido a su alineación con los Estados Unidos y a la libertad de enseñanza que se apresta a instaurar. La derecha recela de sus antecedentes marxistas. El peronismo se vuelca en contra suya pues, luego de otorgar un aumento masivo de salarios al comenzar su gestión, mantiene estos congelados y demora en devolver la CGT a los dirigentes gremiales. El antiperonismo no le perdona el pacto con Perón. Y, aunque algunos nacionalistas están en el gobierno, Mario Amadeo es embajador ante las Naciones Unidas, Santiago de Estrada ante la Santa Sede y Alberto V. Tedín ocupa la Secretaría de Industria, el nacionalismo lo ataca desde azul y blanco, tempranamente decepcionado por la contradicción que implica su política petrolera. La izquierda promueve una intensa agitación para impedir que se implante la libertad de enseñanza. Estudiantes laicos y libres se trenzan en batallas campales y, mientras se trata el caso en el Congreso, la FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires, ocupa facultad tras facultad para oponerse al proyecto. Tan solo la de derecho es tomada por el SUD, Sindicato Universitario de Derecho, en defensa del mismo, finalmente aprobado. El peronismo organiza huelgas. A raíz de una de ellas, declarada por los obreros de la carne, el gobierno los desaloja del frigorífico Lisandro de la Torre utilizando tanques del ejército. Un paro, que dura más de un mes, paraliza los bancos, siendo movilizados los empleados bancarios. En noviembre de 1959, la policía tucumana desbarata una rudimentaria organización guerrillera pseudo-peronista, al mando del comandante Uturunco, Manuel Enrique Mena, uno de cuyos asesores responde a John William Cooke, recién llegado de Cuba. Los mandos gorilas, que el gobierno ha heredado, formulan a frondiz y continuos planteos militares, exigiendo o resistiendo medidas oficiales. Con motivo de uno de esos planteos, es nombrado ministro de Economía el ingeniero Álvaro Alsogaray, a pesar de sostener un liberalismo económico que discrepa totalmente con el desarrollismo frondicista. Un estado de cosas tan complejo obliga al presidente a negociar constantemente, a adoptar posturas contradictorias, indisponiéndose con tirios y troyanos. Y, para peor, no contribuye a despertar simpatías el tono frío, académico, que utiliza en sus mensajes. Pese a todo lo cual goza de considerable prestigio internacional. Pero ocurrió que los sucesos internacionales también se aliarían contra Frondizi. El 1 de enero de 1959, con decidido apoyo norteamericano, la guerrilla comandada por Fidel Castro Baja de Sierra Maestra, luego de haber renunciado el ex-sargento Fulgencio Batista, que gobernaba dictatorialmente Cuba. Los EU han prestado ayuda a Fidel, pues entienden colaborar así con la democracia, pese a que Castro cuenta con antecedentes comunistas. Pero el régimen inaugurado por este tiene poco de democrático, va tomando un tinte decididamente marxista y se afianza mediante un baño de sangre, ya que, en virtud de sentencias sumarias dictadas por tribunales revolucionarios, los fusilamientos de opositores se suceden sin interrupción en la isla. Pronto caerán también, ante los pelotones, varios hombres que han acompañado en su aventura al nuevo dictador cubano. Ante el sesgo de los acontecimientos, la Unión imprime un giro de 18 grados a su postura respecto a Castro, hostigándolo y procurando aislarlo. Con lo cual logra que se vuelque totalmente en brazos de los soviéticos y procure exportar la revolución al continente. Ello torna muy delicadas sus relaciones con los países latinoamericanos, adoptando frondici sobre el particular una política que suscitará toda clase de suspicacias, solidario con los Estados Unidos, procurará, sin embargo, que no se apliquen sanciones continentales contra La Habana, para evitar que quede segregada del resto de América. También despiertan recelos los acuerdos de integración con Brasil, que se firman en Uruguayana, 1961, entre frondici y el presidente Janio Cuadros, en parte porque Cuadros es izquierdista, en parte porque se desaprueba la integración entre naciones que han sostenido una puja de supremacías, señalada por sus respectivas historias como casi inevitable. En agosto, de 1961 tiene lugar la Conferencia Económica de Punta del Este, a la que concurre Ernesto Guevara, el Che, en representación de Cuba. Guevara es argentino, ha tenido actuación estudiantil antiperonista, profesa ideas marxistas, combatió junto a Castro en Sierra Maestra y, a la sazón, es ministro de Industrias cubano. Durante la conferencia, ataca con acritud a los Estados Unidos y califica a los organismos internacionales del sistema interamericano como letrinocracia. Concluida su actuación, viaja clandestinamente a Buenos Aires para reunirse con frondici. Al trascender esa reunión sobreviene un escándalo, acusándose al presidente de duplicidad y de conservar sus íntimas inclinaciones hacia el comunismo. Impresión que no quedará borrada cuando, mucho más tarde, rompa relaciones con Cuba. Son los años de la guerra fría entre EEUU y la URSS. Gobierna en esta Nikita Khrushchev, en aquellos, llega a la presidencia John F. Kennedy, un hombre joven perteneciente al Partido Demócrata, católico y con inclinaciones progresistas, que lo impulsan a observar con simpatía a la izquierda intelectual, aunque sin ceder por eso en la pulseada que su país sostiene con los soviéticos. Juan XXIII ha sucedido a Pío XII en el trono de Pedro y convocará al Concilio Vaticano II, cuyos debates frecuentemente distorsionados en los trascendidos que publican las agencias de información conmoverán las estructuras de la Iglesia. Una cápsula espacial soviética pone en órbita al primer astronauta, Yuri Gagarin. Frondici, que ha visitado los Estados Unidos durante el gobierno de Eisenhower, realiza viajes por Europa y Oriente. Llama la atención, por entonces, una fotografía donde aparece subido a un elefante, en la India. Las crisis militares se suceden. En un incidente con Chile, infantes de marina argentinos desembarcan en el islote Snaip. Y buques de la Armada localizan y atacan un submarino no identificado, en Golfo Nuevo. Durante la gestión de Frondici al celebrarse el siglo y medio de la Revolución de Mayo un comando israelita secuestra en la Argentina a Adolf Eichmann, acusado de haber perseguido a los judíos como oficial de las SS, en épocas de Hitler. El gobierno protesta tibiamente ante esta violación de la soberanía nacional. Eichmann es juzgado en Israel y ahorcado. La política de Al-Sogaray tuvo un lema, hay que pasar el invierno. En virtud del cual se aplican estrictas economías. Pasarán los inviernos y la situación económica no mejorará en el país. Durante el gobierno de Frondici, visita la Argentina el príncipe Felipe de Edimburgo. El 18 de marzo de 1962 deben realizarse elecciones para renovar gobernadores y la mitad de los diputados nacionales. Pese a la oposición gorila, el presidente permite que concurran a ellas los peronistas, que triunfan en cuatro provincias, incluida la de Buenos Aires, donde se impone el dirigente gremial Andrés Framini. En otras cuatro, alcanzan la victoria fórmulas neoperonistas. El síndrome antiperonista nuevamente hace presa de las cúpulas militares. Esa misma noche, los secretarios de las Fuerzas Armadas exigen a Frondici la intervención de aquellas cuatro provincias en que ha ganado el peronismo y de una donde lo ha hecho el neoperonismo. El presidente cede y dispone las intervenciones. Su gobierno queda herido de muerte, irremisiblemente dañada la legalidad que lo sustenta. Acosado por todos los flancos, Frondici pide a Aramburu que actúe como mediador ante los cuadros, sobreexcitados. Aramburu, luego de cumplir algunas diligencias sin mayor convicción, se suma a los que reclaman el alejamiento de su comitente. El 28 de marzo, los tres comandantes en jefe le exigen la renuncia. Frondici se niega a presentarla, no renunciaré ni me suicidaré, dice. A las cuatro y media de la mañana es depuesto. Un avión lo llevará detenido a Martín García. En su ofuscamiento, los militares no han previsto siquiera quién reemplazará al presidente que han derrocado, ni cuál será el procedimiento para designar al sucesor. Se supone que asumirá el general Raúl Poggi, comandante en jefe de ejército, y algunos aseguran que llegó a jurar efectivamente. No hay vicepresidente, pues el que acompañara a Frondici, Alejandro Gómez, ha renunciado tiempo atrás por sospechar aquel que podría ser utilizado para sustituirlo, dándole cierta apariencia legal a un golpe de Estado. José María Guido, senador de la UCRI por Río Negro, se encuentra en ejercicio de la presidencia del Senado. Impulsado por Julio Ollanarte y otros miembros de su partido el oficialista hasta horas antes, Guido se presenta a la Corte Supreima y presta juramento como presidente de la República. Los militares quedan perplejos pero, a falta de otra solución, optan por aceptar el hecho consumado, a título experimental y resueltos acercar estrechamente al módico doctor Guido, como lo llamará azul y blanco. Guido anula las elecciones realizadas e interviene todas las provincias, nombrando ministro de Economía a Federico Pinedo, que aplica una rígida política de corte monetarista. Recobran efectiva vigencia las medidas tendientes a erradicar el peronismo de la vida nacional. Estas medidas, de inspiración claramente gorila, terminan por suscitar resistencia en las mismas fuerzas armadas, especialmente en el ejército y de modo muy especial en el arma de caballería, perfilándose paulatinamente un fenómeno militar complejo e interesante, que cristalizaría más tarde en lo que ha de denominarse Ejército Azul. Ocurre que los soldados imbuidos de espíritu profesional, se van hartando del protagonismo político en que están enzarzados los mandos, impulsados al principio por las circunstancias extremas que viviera el país pero que, a esta altura de los sucesos, responde ya a la intolerancia turbulenta de quienes los ejercen. Las secuelas del derrocamiento de Lonardi subsisten, en efecto, determinando que las fuerzas aparezcan adscriptas a un ideario que las enfrenta con las mayorías populares e, incluso, con las apetencias de tranquilidad que caracterizan a la clase media. Así, los azules anhelan el regreso a la legalidad institucional, asentada en elecciones que se realicen con la menor cantidad posible de excluidos. Sin atreverse a sostener la supresión lisa y llana de las tachas, pues tampoco consideran admisible un retorno del peronismo tal y como se presentaba en los tiempos previos a la Revolución de 1955. Por otra parte, entienden que está en juego hasta la supervivencia de las instituciones castrenses, pues los choques entre jefes que libran entre sí verdaderas guerras privadas y la desarticulación de sus cadenas de mandos las ponen en trance de disolución. La gestión de Pinedo es breve. Pronto vuelve al Sogaray al Ministerio de Economía. Francia reconoce la independencia de Argelia. El proceso que ha llevado a ella es complicado pues, resistida por el ejército y por los franceses radicados en suelo africano por generaciones, dio lugar a lo que luego se conocería como guerra contrarrevolucionaria, una forma de lucha implacable, al margen de toda norma, que responde al terrorismo de los insurgentes con procedimientos análogos. Son los años en que combatieron el FLN, Frente de Liberación Nacional, Argelino, contra la OAS, Organización de la Armada Secreta, grupo paramilitar que aglutina a miembros del ejército y civiles pies negros, adversos a la independencia. Las tácticas empleadas en esa contienda clandestina serían estudiadas y aplicadas más tarde, durante la que se libraría contra los guerrilleros marxistas en distintas partes del mundo, incluida la Argentina. El ejército y los colonos han impulsado al general de Gaulle, permitiéndole instalarse en el poder. Pero, alcanzado este, de Gaulle cambia de posición, se vuelve contra quienes se baten por la Argelia francesa y otorga a esta su independencia. El 18 de septiembre de 1962 estalla finalmente el conflicto entre azules y colorados, que ya ha tenido manifestaciones circunscriptas. Los nombres que distinguen a ambos bandos derivan de los que se aplican a los bandos enfrentados, en las maniobras militares o en los ejercicios tácticos realizados sobre la mesa de arena. Sólo que esta vez el enfrentamiento no responde a ficciones. Los gorilas son ahora colorados. Los azules han presentado un petitorio al secretario de guerra, reclamando cambios de rumbo en la conducción del ejército. Responde el secretario, disponiendo el relevo de varios mandos de la caballería, con asiento en campo de mayo. El jefe de este acantonamiento, general Juan Carlos Onganía, resiste los relevos. Y organiza un poderoso dispositivo de defensa en torno al área. Simultáneamente, elementos adictos a los azules ocupan una torre de transmisión y comienzan a difundir comunicados sucesivos, donde explican su posición. Culminarán estos con el comunicado 150, que ha de ser algo así como el manifiesto del Ejército Azul, redactado por Mariano Grondona. Renuncian finalmente el secretario de guerra y los comandantes en jefe de las tres fuerzas. Onganía pasa a ser lo del ejército. Guido anuncia que se efectuarán elecciones a mediados de 1963 y, para tranquilizar a los antiperonistas, asegura que no se permitirá el regreso a sistemas totalitarios. Promedia octubre, cuando Juan XXIII inaugura las sesiones del Concilio Vaticano II. Al día siguiente, se plantea un conflicto internacional gravísimo. Kennedy anuncia que la Unión Soviética ha emplazado misiles en Cuba que amenazan a los E.E.U. y exige su retiro inmediato. Las jornadas que siguen al anuncio son de gran tensión y las fuerzas militares norteamericanas se aprestan a atacar la isla. Khrushchev cede por último y hace saber que los cohetes serán retirados de ella. El brigadier Cayo Alsina se levanta en Córdoba, iniciando una revolución de corte nacionalista que queda limitada a unos pocos elementos de la aeronáutica, siendo detenido Alsina días después. Un levantamiento en gran escala tendrá lugar, no obstante, el 2 de abril de 1963. Se aproximan las elecciones que serán en julio de ese año y, no considerando suficientemente neutralizadas las posibilidades de que pueda imponerse alguna combinación electoral con ingredientes peronistas, se subleva la Marina. Que cuenta con el posible apoyo de componentes colorados subsistentes en el ejército y que no descarta capitalizar el descontento que persiste en la Fuerza Aérea, proclive a instalar una dictadura de signo opuesto a la que apetecen los gorilas. El enfrentamiento es duro. Y en el mismo juegan papel destacado los blindados que, a la sazón, reemplazan ya a los caballos en el Ejército Azul. Dentro de este, ferreamente dirigido por Onganía, tienen papel destacado otros jefes de la caballería, Alcides López-Aufránc, Tomás Sánchez de Bustamante y Julio Alsogaray, hermano de Álvaro. El alzamiento es aplastado. Y los tanques azules entran en las instalaciones navales de Punta Indio, donde han producido graves daños. El camino hacia las elecciones queda desbrozado. Las fuerzas políticas toman posiciones para afrontar los comicios inminentes. El peronismo, maquillado como neoperonismo, ha constituido una alianza con la UCRI, los conservadores populares, la democracia cristiana, que se parece ya muy poco a la fundada hacia el final del segundo gobierno de Perón, y agrupaciones de izquierda, para conformar un llamado Frente Nacional y Popular. El general Aramburu, distanciado a la sazón de los gorilas recalcitrantes, encabeza Udelpa, Unión del Pueblo Argentino, un partido constituido para él por el excapitán de la Armada, Francisco Manrique. Los radicales del pueblo irán por las suyas, tras la candidatura de Arturo Humberto Illya, quien así escribe su segundo nombre, a la italiana. Es ministro del Interior el general Osiris Villegas, azul, que sucede en el cargo al general Enrique Roque. La cartera de Economía la ocupa José Alfredo Martínez de Hoz, sucesor de Eustaquio Méndez Delfino, el cual, a su vez, sucediera en ella a Álvaro Alsogaray. El 3 de junio del 63 murió el papa Juan XXIII. Y el cardenal Montini ocupará el solio pontificio, bajo el nombre de Paulo VI. Perón designa como candidato a presidente por el Frente a Vicente Solano Lima, conservador popular afín al peronismo, y a Carlos Silvestre, así, con Y, Becni Sucri como candidato a vicepresidente. La fórmula es proclamada pero, en la Convención de la Ucri, los intransigentes, encabezados por Óscar Alende, le restan su adhesión y este anuncia que es el candidato del partido. La Ucri se escinde. Por otra parte, la justicia electoral pone piedras al paso del frente, vetando a sus electores con antecedentes en el peronismo. Raúl Matera, un peronista acogido por la estructura partidaria de la democracia cristiana, se erige en posible opción para sus correligionarios proscriptos, llevando como candidato a vicepresidente al democristiano Horacio Sueldo. Perón desaprueba esa alternativa y Matera renuncia a su postulación. Con profundas disidencias internas y torpedeado desde el gobierno, el frente se desploma. Días antes de las elecciones, los peronistas resuelven la abstención. Y y a Carlos Perete obtienen casi 2.420.000 votos, que significan el 24,9% del total de los emitidos, los sufragios en blanco alcanzan a casi 1.670.017,2%, UDELPA logra casi 655.006,7%, y la democracia cristiana, con sueldo, casi 437.004,5%. Aunque los radicales del pueblo no han reunido los votos necesarios para que su candidato sea ungido en el colegio electoral, las demás fuerzas políticas admiten apoyar al más votado, de manera que Iguia y Perete son elegidos presidente y vice de la nación. El 12 de octubre de 1963, Iguia asume su cargo. Tiene la misma edad que el siglo y ha nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Pero como, recién graduado, Yrigoyen lo designara médico del ferrocarril en Cruz del Eje, fue en Córdoba donde tendría lugar su larga militancia partidaria, llegando a ser vicegobernador de la provincia, gestión esta interrumpida por la revolución del 43. Es astuto, colmo uso y lento, encarando los trepidantes problemas que aquejan al país con la misma pachorra con que atendiera a su modesta clientela pueblerina. Conforma un gabinete íntegramente radical y los comités del partido abastecen la administración pública. Pero los tiempos no están para eso. Entre las primeras medidas que adopta Iguia, figura la anulación de los contratos petroleros suscriptos en tiempos de frondici. Por cuanto los mismos han resultado objetables desde un primer momento y su tramitación incluyó aparentemente gruesas irregularidades, la decisión del presidente pareció correcta. Sin embargo, en la práctica, disminuyó la producción de petróleo, el alejamiento de las compañías foráneas no fue compensado por un aumento en la actividad de YPF y, a la larga, determinaría el pago de cuantiosas indemnizaciones a las empresas afectadas. En noviembre de aquel año, Kennedy es asesinado en Dallas. Nunca se pudo o se quiso establecer quienes impulsaron el crimen, suscitando toda clase de dudas las conclusiones ofrecidas por la comisión Warren, formada para investigarlo. Pronto la CGT presentará a las autoridades un extenso petitorio que, en realidad, configura todo un programa de gobierno, bien distinto del que podrían proponerse llevar a cabo los radicales. Demoraron estos una respuesta, que no darán nunca. El mundo gremial asiste a la aparición de una figura, que adquirirá un perfil propio y original, la de Augusto Timoteo Bande. Metalúrgico peronista, se manejará, no obstante, con creciente independencia respecto a las directivas de Perón, dando origen a una corriente sindical con proyección política que se conocerá como bandorismo. Lo apodan el lobo. En cuanto a Perón, luego de asilarse en el Paraguay pasó a Panamá, donde conoció a una muchacha argentina, que allí llegara como bailarina y que se llama María Estela Martínez. Pero le dicen Isabel Martínez, Isabelita o Chabela. Perón se casó con ella y se encuentra radicado en España, pues Franco le brinda hospitalidad, en reconocimiento, entre otras cosas, a aquellos cargamentos de trigo suministrados después de la guerra. Ha comprado una propiedad en el barrio residencial de Puerta de Hierro Quinta 17 de octubre y recibe a los más variados personajes, principalmente gente del peronismo que acude en pos de su aval, siempre necesario para escalar posiciones dentro del movimiento en que militan. Aunque Perón, consciente de que la distancia afecta su efectivo liderazgo, es deliberadamente ambiguo y frecuentemente contradictorio al momento de definirse. Ello permite la coexistencia de líneas internas discordantes en los cuadros peronistas, a veces relativamente autónomas de la lejana conducción madrileña, tal como ocurre con el bandorismo. Opuesto al verticalismo que encarna José Alonso, dirigente de la industria del vestido que es secretario general de la central obrera. Sin respuesta a sus reclamos, la CGT inicia un plan de lucha para sostenerlos. Las etapas escalonadas del mismo prevén la ocupación de fábricas, extremo este cuya naturaleza anárquica alarma al gobierno y preocupa a los militares. Los caricaturistas de la época representan a Lilia como una tortuga. De allí que los sindicalistas procedan, cierto día, a soltar gran cantidad de esos animalitos en las calles porteñas. Y un incidente fronterizo agregará su cuota de sobresalto a la situación, si bien ha de resolverse drásticamente, sin intervención de la Cancillería. Carabineros chilenos entran a nuestro territorio en la zona de Laguna del Desierto y la Gendarmería Argentina los rechaza a balazo limpio, muriendo en la escaramuza un oficial chileno, el Teniente Merino. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Zavala Ortiz, prosigue con acierto la tramitación de otros dos casos, que avanzarán durante su gestión, el acuerdo que, a modo de concordato, regulará definitivamente las relaciones de la Santa Sede con el Estado Nacional y las tratativas entre el país y Gran Bretaña por las Islas Malvinas. Aquel cuyas bases comenzará a echar Santiago de estrada durante el gobierno de Frondizi, estará listo para su firma al caer y lluia, estas, permitirán abrigar falsas esperanzas respecto a recuperar el ejercicio de la soberanía argentina en el archipiélago. Sin embargo, la política internacional del gobierno resultará menos afortunada en otros aspectos y será objeto de críticas cuando los Estados Unidos invadan militarmente Santo Domingo, a fin de derrocar al presidente Juan Bosch, procomunista. La Argentina, con motivo del hecho, adhiere a la iniciativa norteamericana de constituir una Fuerza Armada dependiente de la OEA, Organización de Estados Americanos, para intervenir en conflictos de este tipo, con menoscabo del país que, eventualmente, pudiera ser teatro de tales intervenciones. La actitud adoptada levantó fuertes resistencias y la oposición a ella, suscitada en el Parlamento, determinó que tampoco se enviaran tropas argentinas al Caribe, según se proponía hacerlo el gobierno. El caso presentó analogías con el que se registraría en 1994, entre los Estados Unidos y Haití. Con dos diferencias, no obstante, que la actitud argentina igualmente dócil a la Unión, no suscitaría mayores resistencias, y que, en esta segunda oportunidad, los norteamericanos actuaron para reponer en el mando a un presidente marxista. En octubre de 1964 llega aquí el general de Gaulle. Y el peronismo utiliza su arribo para movilizarse. Debido a la asonancia que permite confundir ambos apellidos, el público que recibe al militar francés Corea indistintamente el suyo o el del líder ausente, gritando a ratos de Gaulle y a un solo corazón. Un par de meses después, Perón intenta volver, en el marco del denominado operativo retorno. El gobierno logra frenarlo, al conseguir que el avión que lo trae sea detenido en Río de Janeiro. Pero, antes de transcurrir un año, 1965, arriba su mujer, Isabel Martínez. Quien, luego de conceder una conferencia de prensa en Buenos Aires, realiza una extensa gira por el interior, cuyas etapas sucesivas son otros tantos dolores de cabeza para las autoridades. La violencia ha comenzado a manifestarse bajo distintos aspectos. Al plan de lucha de la CGT se suman atentados con bombas, que explotan con frecuencia, teniendo objetivos variados. Se implica al general Iñíguez en conspiraciones peronistas. El estallido de un arsenal clandestino marxista, el 21 de julio de 1964, provoca destrozos, muertos y heridos en un edificio de la calle Posadas, en Buenos Aires. Es detenido uno de los autores del sangriento asalto al policlínico bancario, perpetrado en agosto de 1963. Dicho asalto fue llevado a cabo por una fracción disidente de Tacuara. Este grupo, encuadrado en la ortodoxia nacionalista que preconiza su figura más destacada, Alberto Ezcurra Uriburu, se ha escindido, en efecto, desprendiéndose de él una rama que adhiere a postulados revolucionarios de izquierda y que comanda José Baster, siendo autor de aquel asalto y de otras acciones intimidatorias. Para establecer la mayor distancia posible con la rama desgajada y evitar confusiones, algunos miembros de la primigenia Tacuara y otros jóvenes, fundan la Guardia Restauradora Nacionalista. En esta línea de pensamiento nacionalismo tradicional, pero con matices renovados, aparece el periódico de este tiempo, entre 1965 y 1966. El gobierno permanece sumido en una apacible siesta provinciana, participando el Congreso de esa inoperancia, la actividad oficial está casi paralizada. Y el comandante en jefe del ejército, general Juan Carlos Onganía, observa los acontecimientos con atención mientras, a su vez, la población lo observa a él atentamente. ¿Por qué va quedando definitivamente en claro que no es posible manejar una nación moderna tal como se maneja un comité de cruz del eje? Por otra parte, los militares han depuesto, en 1964, al presidente izquierdista del Brasil, Joao Goulart, sucesor de Janio Cuadros. Y, ese mismo año, una revolución derriba en Bolivia Víctor Paz Estensoro, instalando en el poder al general René Barrientos. Pero Onganía, luego de haber puesto al ejército en caja, sostiene la legalidad institucional y sofoca cualquier impaciencia que pueda afectar la estabilidad del gobierno. Así, saca de circulación al general Enrique Roque, que es uno de los impacientes. A fines de 1965, Illya comete un grave error. ¿Acaso alarmado por el ascenso de la estrella del comandante en jefe, al que algún diario extranjero señala ya como el hombre fuerte de la Argentina, no lo respalda en la disidencia que plantea, respecto al nombramiento del general Castro Sánchez como secretario de guerra? Y Onganía declina su cargo, pasando a retiro. Queda así desligado de la obligación que se ha impuesto de defender la estabilidad del gobierno y consolidar la verticalidad del mando. Lo sucede el general Pascual Pistarini, que le es a fin. Del 3 al 15 de enero de 1966 se reúne en La Habana la Conferencia Tricontinental de la OSPAAL, Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, para coordinar e impulsar la penetración marxista en el Tercer Mundo. Nahuel Moreno, Hugo Bresano, y Ion William Cooque, expulsado del peronismo y ya comandante castrista, reclutan a la mayoría de los participantes argentinos. Como subsidiaria de la OSPAAL se crea la OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, cuya primera conferencia, organizada también en La Habana entre el 31 de julio y el 10 de agosto de 1967, congrega en buena armonía a cabecillas marxistas de diversas tendencias, castristas prosoviéticos, trotskistas y maoístas. En esa oportunidad se fundan, la Casa de las Américas, apuntada a operar en el plano cultural, mediante ediciones de libros, revistas y discos, como así también a través de certámenes que otorguen importantes distinciones, y el ELN, Ejército de Liberación Nacional, al mando del Che Guevara. Las incipientes organizaciones guerrilleras argentinas aportan al ELN en los siguientes sectores, sector 1, FRIP, luego PRTERP, aún trotskista y luego castrista prosoviético, sector 2, FAAL y luego FARC, de origen maoísta, y sector 8, castristas centristas en el peronismo, que se dividirán en FAP, descamisados, peronismo de base y montoneros, para ser absorbidos luego por FARC, con el nombre de FARC montoneros y reunirse finalmente bajo la única denominación de montoneros. En marzo de 1966, Horacio a caballo logra el Campeonato Mundial de los Pesos Mosca. Una revolución se intuye como inminente en la Argentina. Diversos síntomas la anticipan y es aguardada por la población casi como un hecho inevitable de la naturaleza, que se prevé auspicioso. El 24 de mayo de 1966, en una revista se informa que, según Perón, habrá aquí un golpe militar entre junio y agosto. El 23 de junio, Frondizi pronostica a la prensa extranjera que se producirá una revolución nacional ese año, la cual irá mucho más allá que un mero golpe de Estado. La profecía de Frondizi apenas sí es tal. Pues ya están en marcha los sucesos que pondrán fin a la gestión de Illya. El 26 de mayo, en el discurso pronunciado con motivo del Día del Ejército, Pistarini formula severas críticas al gobierno, no siendo sancionado por ello. El 1 de junio es relevado el director de la Escuela de Defensa Nacional, Brigadier Hugo Martínez Zubiría, acentuando esta decisión oficial el malestar latente en los cuadros. El 27 de ese mes, Pistarini releva por su parte al general Caro, oficialista. Acto seguido, dispone tomar el control de radios y estaciones emisoras de TV. Desconoce luego, mediante un radiograma, la autoridad del secretario de guerra, Castro Sánchez, acuartela sus tropas y, hacia medianoche, las despliega para ocupar posiciones estratégicas. Illya releva a Pistarini. Como respuesta, los militares exigen la renuncia de Illya. Este rechaza tal exigencia y se encierra en su despacho de la Casa Rosada, rodeado por algunos pocos partidarios. A las 7 de la mañana del 28 de junio, el general Julio Alsogaray reitera personalmente la intimación, sin éxito. Lo hace más tarde el coronel Perlingue y tampoco es oído. Dada la actitud del presidente, una sección de la policía, provista con pistolas lanzagases, se apresta a desalojarlo. Illya se retira finalmente, insultando a quienes lo expulsan. Al otro día, 29 de junio, ante los miembros de una junta militar que forman el general Pistarini, el almirante Benigno Varela y el brigadier Teodoro Álvarez, jura como presidente de la nación el general Juan Carlos Onganía. Comienza así la llamada Revolución Argentina. El 8 de septiembre de 1964, un piloto civil de 38 años, Miguel Fitzgerald, alcanza las Islas Malvinas en una pequeña avioneta, dejando en ellas la bandera argentina, como testimonio de nuestros derechos sobre el archipiélago y como recordatorio de una decisión de ejercitarlos, tarde o temprano.